Oye mami, yo sé que me extrañas, yo también te extraño Por eso te llamo, yo siempre estuve aquí Pero no pude ir más atrás de ti Yo no lo decidí y ahora me quedé Me quedo un porciento Lo usaré para marcarte y decirte totalmente lo que siento Que sin ti mi vida es como quedarme sin aliento Me daba fuerza abrazarte y contar con todos esos besos Ya no puedo más con esto Y ahora que me quedo un porciento Lo usaré para marcarte y decirte totalmente lo que siento Que sin ti mi vida es como quedarme sin aliento Me daba fuerza abrazarte y contar con todos esos besos Yo no puedo más con esto Y ahora que volvimos a textear ¿Qué tal si nos volvemos a mirar? Que yo te quiero de nuevo besar Y tomarte tu cintura al hablar Mirarte a los ojos es tan especial Escuchar tu linda voz no tiene igual ¿Qué tal si nos volvemos a juntar? Y de nuevo en esta pared Terminar Aunque digas que solo soy tu amigo Tú sabes bien lo que ambos sentimos No te preocupes siempre seré tu abrigo Y cuando quieras hacemos lo prohibido Me queda un porciento Lo usaré para marcarte y decirte totalmente lo que siento Que sin ti mi vida es como quedarme sin aliento Me daba fuerza abrazarte y contar con todos esos besos Ya no puedo más con esto Y ahora que me quedo un porciento Y lo usaré para marcarte y decirte totalmente lo que siento Que sin ti mi vida es como quedarme sin aliento Me daba fuerza abrazarte y contar con todos esos besos Yo no puedo más con esto Y ahora que J.A.J.E.V.E. J.A.J.E.V.E. J.A.J.E.V.E.